Yo no te puedo negar, la buena vida en los pantanos La rica pegue los manglares de Puerto Pizarro Las aves al revolotear, transitan por la vida Barcos pequeños que al llegar, nos traen la corvina Y digo que sí, revoloteo encima de los barcos pequeños Luego hago vuelo, para buscar otro pescado Pero qué rico territorio, tiene la costa del Perú Mientras vamos caminando, con el mambo bailando Ya nos fuimos pa'l mercado, pa' engregir al paladar Ceviche con chas negras, con chitaro pa' activar El día hay revoloteo, encima de los barcos pequeños Como dices tú, hago vuelo, para buscar otro pescado Yo otra vez, yo otra vez, revoloteo, encima de los barcos pequeños Luego hago vuelo, para buscar otro pescado ¡Vamos ahí! Rejo los lejos, encima de los barcos pequeños Luego hago vuelo, para buscar otro pescado Óyeme, si comienzo desde Chile Me voy pa' Puerto Montt Viña va al paraíso Y sigo pa'l Perú Panajilo y Alequipa Para que hay el callao En puntas loquitas Yo me corro unas solitas Ya nos vamos pa' Huanchacó Pa' Zufiare, pa' Gamayú Caballito de Totora Camino a Pimentel Hago la piel del Capaz Y en Mancora también Junto a Salma y Memerando Y Miami también Y digo que sí, revoloteo Encima de los barcos pequeños Como revoloteo Luego agarro vuelo Para buscar otro pescado Oye, pero yo no te puedo negar La rica buena vida Villa de los Manglares De Puerto Pizarro Tumbes Señores, qué rica aventura Yo me quiero volver a enamorar Revoloteo Encima de los barcos pequeños Oye, me voy a agarro vuelo Para buscar otro pescado Chirin, chin, 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 chin